...de dos años que no hemos tenido nuestra tradicional feria... ...hoy nos damos cita a una de las cosas más importantes... ...que desde el área de Bienestar Social... ...vale, forma parte de la programación de feria... ...y es la comida homenaje de nuestros mayores... ...hoy aproximadamente 800 personas... ...tanto de residencias como de centros de participación activa... ...están aquí disfrutando de una comida homenaje... ...es de destacar que además... ...en la documentación que tenemos... ...se realza la participación de mayores entre 80 y 90 años... ...es algo que de verdad no nos agrada desde el área de Bienestar Social... ...y bueno, es un día agradable... ...como podéis ver estamos aquí, estamos fresquitos... ...estamos a gustito, la gente ya está sentada... ...está disfrutando de una velada... ...y durante esta comida bueno... ...disfrutaremos de diferentes actividades programadas... ...en el consenso por supuesto de todos los centros... ...pues bueno, con sus talleres... ...tanto como de flamenco y otras diferentes actividades... ...que ellos realizan durante el año... ...pero desde el área de Bienestar Social y de festejo... ...este año pues hemos querido tener... ...un detalle con nuestros mayores... ...y es que bueno, hoy van a tener la sorpresa... ...que Irene Martínez, que participa en la copla... ...pues bueno, hoy van a venir para darle un concierto... ...y que ellos también bueno, pues puedan disfrutar... ...no sólo de esta convivencia y de esta comida... ...pues sino también de disfrutar de la música... ...y de poder pues pasar una tarde agradable". ¡Gracias! 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 Gracias.